Las tarifas eléctricas para los clientes del ICE en regiones como Limón, la zona sur, el Pacífico Central, Guanacaste y el Gran Área Metropolitana presentarán una rebaja superior al 10% entre octubre y enero, según anunció la institución. Esta disminución se realizará en dos tractos. La primera reducción, de 2,8%, comenzó a regir desde el martes y está motivada por la caída del consumo de respaldo térmico. Es decir, que el ICE recurrió menos de lo proyectado a sus plantas de búnker o diésel. Por ejemplo, con estas rebajas, un cliente residencial del instituto que consume 200 kilovatios hora al mes paga actualmente 18.329 colones. Con el primer ajuste pasará a cancelar 17.822 y a partir de enero de 2020, su factura sería de 16.457. Estamos hablando que la rebaja la van a percibir tanto lo que son los hogares como el comercio y la industria. En el caso de un hogar promedio que consuma alrededor de 200 kilovatios hora, estamos hablando de un ahorro de más de 2.000 colones mensuales en una factura de alrededor de 18.000 colones. Y para el sector industrial, una industria que consuma 3.000 kilovatios hora mensuales con una facturación de 450.000 colones va a percibir un ahorro de alrededor de 47.000 colones. El segundo de los tractos se aplicará justamente a partir del 1 de enero del 2020. Corresponde a la liquidación del pliego tarifario de 2017, que concluirá el próximo 31 de diciembre. Este porcentaje de rebaja es de 7,4%, por lo que al sumarse al de octubre, la reducción promedio acumulada llegará a 10,2. En el ICE afirman que desde ya están elaborando acciones para que la rebaja sea sostenible en el tiempo, pues este 7,4% es una compensación de Arecep y no necesariamente puede mantenerse. Hay varias medidas que se están tomando para garantizar que esta tendencia a la baja se mantenga. Tenemos que recordar que por metodología tarifaria los esfuerzos que se hagan en este año se van a percibir hasta el próximo año. Y estamos hablando de medidas importantes en la renegociación de contratos de generación privada que ya vencieron este año. Desde mayo el instituto no recurre a la generación con hidrocarburos. La producción eléctrica limpia del país ya llega a 98,85% en este año.